¿Qué pasa Champions? Pues nada, he conseguido ya el ticket SSR, el segundo ticket SSR Que daban, bueno, en sí tengo un ticket aquí, el SSR garantizado no quedaban por elemento Ya llegan los 150k, acabo de llegar justo Y voy a pillar el de online, el de monedas online, porque es que realmente tengo 250 monedas online Que lo he estado viendo antes y he dicho, acabo en todo Ya he comprado los balones y compro también los balones SR O sea, entonces no me renta realmente tener tantas medallas en sí Si ahora están dando un huevo y luego aparte si realmente no me necesito Pues eso, es que ya tengo los balones, ¿para qué quiero más? Entonces voy a conseguir el ticket SSR, voy a mirar un momento también la pool Realmente porque si me apetece saber qué jugadores están, están hasta la última Últimamente pues actualizan todo, ponen hasta los últimos jugadores de gacha que han salido Y realmente ahora es un buen momento para tirar billetes Porque tiene pinta de que se va a venir todo exclusivo O sea, que a partir de ahora va a ser prácticamente todo diciembre exclusivo Y, pues bueno, que nos van a poner pues cada cosa que tal Mañana es el Dreamfest, mañana pues Victorino viene y Wairan Victorino, madre mía, Wairan y Cha vienen Yo me imagino que uno será tirador y el otro tendrá No una entrada, pero no sé Algo extraño, seguro que le ponen Entonces, ¿cómo mirar la pool de los tickets SSR? Pues aquí venís a cualquier paquete que tenga tickets SSR Vais a datos del artículo Y, pues bueno, llegaréis al ticket SSR Podéis ver lo que sería la pool Aquí está, tal, mira aquí está Billete de ruleta premium SSR Entonces, pues SSR, ahí no sé cuántos juegos habrán ahora Es que ya casi habrán 170, no lo sé Como han metido todos los de gacha y no quitan los viejos Que podían separarlo o algo así, o hacerlo en doble tanda o algo así O en el Dragon Ball Legends, hacen como una especie de packs Lo van dividiendo en los que han salido en el primer periodo El segundo y el tercero Entonces, 168 jugadores es una locura ¿Y yo qué busco? Pues el Misugi Diamantino Que en sí debería estar por aquí Ahí está el Diamantino Que, bueno, pues la latente es tremenda El Misugi Super Reserva Si no, me vendría muy bien Cualquiera de los dos me vendría bien Si no, pues mira, el Urabe Azul También me vendría bastante bien Porque de defensas justo dando un poco más flojete Luego, pues el Díaz Verde siempre es una buena adquisición Pues el Aoye Azul también es una buena adquisición El Oweiran ese no lo tengo, por ejemplo El Vulcan este no lo tengo Ocha no lo tengo Estos dos sí Levin Verde está súper bien Me molaría tenerlo De estos cuatro que no tengo ninguno tampoco El Genzo de Puño estaría bastante bien Porque la verdad es que en PvP Si los dos son un tiempo es muy tocahuevos El Ken de secundaria, bueno, para pasarte el Road Pues no viene mal Y los últimos de clubes Pues no estaría ninguno mal realmente Subasa tal Hay bastantes jugadores Hay jugadores interesantes Así que vamos a lanzar Voy a lanzarlos en... En single para que la hostia sea mayor Y a ver si me toca Pues mira, yo ahora mismo lo que más necesito es el... Bueno, necesitar No, no necesito nada realmente Pero lo que más me apetece es tener el Misugi Un Misugi diamantino, tío Eso estaría bastante, bastante bien Entonces Vale, tengo aquí los tickets Tengo un SR garantizado para calentar Primero Vamos a calentar un poquito Y luego al final me he llenado de bolas de pago Porque me compré las 15 por 3 euros Que hay de los packs del Dream Collection Y es que no he echado en nada Estoy echando ahora a los de la Juve Pero quitando a los de la Juve No he tirado en nada Realmente al Mini Dream También lo estoy echando ahora Pero bueno Pero pocas Las estoy guardando para diciembre Porque van a venir tantos banales Que vas a lanzar Todos los días Single sí Single también Entonces A ver Vamos a lanzar el primero Mira, Cáncer Misugi que aparece ahí Pues también no me vendría mal realmente Porque no lo tengo El Napoleón azul Tampoco me vendría mal Porque justo conseguí el... El otro, ¿vale? Ok 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 Venga, vamos señores A ver qué nos sale Recuerdos, ¿vale? La vieja Cómo no, la vieja nos da la vida No, Roberto Hermanita de Schneider Vamos Chocheces ilegales Danos algo bueno, tío Al menos que no lo tenga Con no tenerlo Yo ya me conformo Joder Este tío me ha salido más veces Madre mía Este tío me ha salido más veces Que la hostia Madre mía, loco Venga, vamos a por el segundo Venga, este no tenemos que tenerlo Este no lo tenemos Confetti Ok Los rayos en plan amarillos Vale Recuerdos otra vez Entonces recuerdos con Balón de Champion Esta es Roberto Realmente aquí en el ticket SSR Te da igual Que salga Roberto Pero Venga, hombre Dame uno que no tenga Uno bueno ¿Qué hace el Misaki? Joder, ha sido decirlo Y tocar No me lo puedo creer Ha sido decirlo Y tocar, eh Qué folla Buah, pues me viene genial Este Misaki Este Misaki es Dios O sea, es que encima Tiene toda la pinta De que igual en algún momento Loco así le pongan latente Y se les vaya la olla Y tengas un pedazo bicho Tremendo, eh Este jugador Telita, eh Este jugador En un buen team Telita Porque tiene un pase tremendo Y con el más 30 Joder, pues es Es mi jugador favorito Del juego, tío Mi jugador favorito Del juego, tío En el otro El anterior cuenta Fue mi primer SSR Y jugaba solo con él O sea, era usar paredes Hasta la banda Y dejarlos a los delanteros En plan Solos contra la portería Y que me tiesen a placer Pues madre mía Acabo de gozar Me acaba de tocar Uno de los jugadores más Que más me molan, tío Están muy bien Pues nada Ahí lo dejamos Ahí seguimos ahorrando Ya casi 800 Dream Balls Para llegar al Las te pago Las uso passing No es para tirar Ya casi 700 800 Dream Balls Perdón Y pues a ver Que viene el aniversario El mini Dream Fest Se termina en breves Así que mañana es el Dream Fest Y tendremos Así que nada chavales Muchas gracias por el vídeo Como siempre Y hasta la próxima Ahoro Ahoro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!